Si pudiera volver a abrazarte, caminar un océano juntos, encontrarte perdida y el rumbo te hablará de mí. Entonces la historia es que estoy en un hueco de la promo, estoy aquí en Sony haciendo promoción ya para el disco y os tengo que explicar algo muy importante y aclararlo desde una ventana. Veréis, tú pillas aquí la pegatina esta de fuera y pone, incluye dos CDs idénticos para que lo compartas con alguien importante para ti con el hashtag La Gran Familia Suárez. Aclaración, tíos, no vale el doble el disco, no es más caro y son, y no será evidentemente para siempre, espero que lo entendáis, que es una primera edición. Yo no sé de cifras, no sé las que son, pero todavía quedan y muchos. El caso es explicar que no es el doble el disco, o sea, si vale 12 euros, 13, 10 o 15, no vale el doble. Es un obsequio, es un regalo que alguien inventó, bueno, Ana, ¿cómo que algo? Se le ocurrió, lo voy a abrir para que lo veáis, momento, momento importante, atención, están haciendo un zoom, sí, parece que sí, ¿no? Bueno, la movida es que... Aquí está, plastificado y todo, viene ahí... Ahí está, mola el disco, sí, es que... Bueno, el caso, perdón, el caso es que es el mismo precio, no vale el doble, no vale 10 euros más, supuestamente esto es para que lo compartáis con alguien que no conozca mi música, que evidentemente muchísima gente tal vez no me haya escuchado nunca, probablemente, y tal vez si os emociono o os gusta lo que hago, pues podáis emocionar a alguien con esto, nada más. Y además, evidentemente, si se lo queréis regalar a vuestra madre, yo estaré encantado, o a vuestros novios y novias, pero que se trata de eso, compartirlo con el hashtag, la gran familia Suárez, y esta es una iniciativa brutal. Y para terminar, porque hablo un montón y tengo que hacer otra promoción, decir que no es verdad que el viernes 26, que sale el disco, perdón, que faltan 3 días, yo me vaya a la FNAC a hacer una firma y me vaya, eso no lo he hecho nunca, yo me voy a la FNAC y canto, y después de cantar, firmo al que quiera. Entonces, porque hay gente que dice que no va a ir, porque yo ahora he decidido no cantar y solo firmo, yo voy a la FNAC de Coruña el día 26, Miñaterra, Coruña, y voy a cantar y luego firmo, ¿vale? Luego el 27, Barcelona, y el 28 hago un llamamiento para que el universo entero esté a las 12 de la mañana en Callao, porque la vamos a liar, Madrid. Y a partir de ahí, todas las fechas que vienen, Valencia, Alicante, Murcia, así que será un concierto el tiempo que me dejen, y firmo. Y ya aclarado esto, me voy a hacer otra entrevista, y que faltan 3 días, y estoy muy nervioso, y me voy. Gracias. Gracias.